Empezamos el tema número 2 con la siguiente pregunta. ¿Por qué hacer planeación estratégica? Una planeación estratégica es un proceso de gestión empresarial. Este procedimiento busca establecer los pasos a seguir para conseguir determinados objetivos. Incluye todos los procesos para medir los resultados de la planificación y realizar un análisis para mejorar de forma continua. ¿Por qué hacer planeación estratégica? Porque la planeación estratégica proporciona un horizonte real para que tanto los líderes como los miembros de la organización comprendan y evalúen la situación de la organización. Esto permite alinear a todo el equipo para que empleen un lenguaje común basados en la misma información, lo que ayudará a que surjan alternativas provechosas y de valor para toda la organización. Según Chatoch, las instituciones de educación superior deben tomar la planeación estratégica desde una postura holística como eje de los procesos académicos, financieros, administrativos y físicos de la institución. La relevancia de reconocer una institución como un todo imprime un claro mensaje en su comunidad que redunda en la solidez de los procesos académicos y administrativos de dicha institución. Al respecto, es interesante cómo Sevilla, Galás y Arcos resaltan la importancia de la participación de los académicos en los procesos de planeación y su relación con la visión institucional. En este punto, los autores concuerdan en concebir un modelo de planeación estratégica participativa en los que incluyen a toda la comunidad académica. Con esto, se exalta el valor de la experiencia y el conocimiento de los académicos en los diferentes procesos de la dinámica de las instituciones de educación, en sus diferentes niveles de formación, lo que redunda en una mayor riqueza conceptual de la planeación. Del mismo modo, reconocer la participación del cuerpo de profesores proporciona un rasgo diferenciador en el proceso que también es bien conocido como generar valor agregado y sentido de corresponsabilidad en la formulación de los planes, el desarrollo de los mismos y el liderazgo compartido para implementar las acciones propuestas en un conjunto como equipo que se siente identificado a cabalidad con la misión, los objetivos y las metas institucionales. En este punto, es pertinente ratificar cómo la planeación estratégica en las instituciones de educación confiere a sus grupos de interés una mirada integral de las metas que se desean alcanzar, permitiendo mejorar de manera significativa los indicadores de desempeño para responder a los cambiantes requerimientos de los entornos internos y externos. El modelo básico para la planificación estratégica consta de varios pasos consecutivos, comenzando con un análisis estratégico en el que los cambios en el entorno de una institución y las demandas externas resultantes se comparan con el potencial interno de la institución. Sobre la base del análisis, se formulan estrategias con objetivos a largo plazo y luego se planifican las acciones necesarias para realizar las estrategias. Estos tres pasos, que a menudo van acompañados de la experiencia de asesores externos, caen dentro del estrecho campo de la planificación. Las acciones predeterminadas se ponen en práctica y conducen a resultados sobre la base de los cuales se pueden evaluar acciones. Estrategias y análisis Las desviaciones inesperadas se producen ya sea por errores en los planes, como análisis inexactos, estrategia insuficiente derivada del análisis, o acciones de cambio emprendidas sin referencia suficiente a la estrategia, o por errores en la implementación. El enfoque principal permanece en los tres primeros pasos del modelo básico, los vínculos racionales y lineales entre el análisis, la estrategia y planificación de la acción para el cambio. Según el proponente original de este enfoque, la planificación debe basarse en la experiencia. Por lo tanto, los errores en la planificación deben corregirse mediante más o mejores conocimientos. El modelo básico para la planificación racional ha sido objeto de fuertes críticas durante años, principalmente porque pone tanto énfasis en la planificación y descuida los problemas de implementación, los mismos problemas que suelen surgir durante la fase de ejecución de los planes. Un análisis dirigido por expertos e implementado por la gerencia, afirman los críticos, asume una división entre pensamiento y acción que no está en consonancia con la vida real. La planificación no ocurre de forma aislada, sino que debe basarse en acciones y una reflexión deliberada. De hecho, los estudios empíricos en la investigación gerencial han demostrado que el modelo de planificación no determina el desempeño estratégico de muchas empresas exitosas. En cambio, se demostró que las empresas más exitosas siguen siendo extremadamente flexibles y conservan un alto nivel de capacidad de respuesta con respecto al entorno externo, a menudo impredecible. Además, dan mucha importancia a la experiencia y al conocimiento implícito acumulado dentro de la organización y confían en su capacidad de improvisación. Hay numerosas razones por las que las organizaciones más flexibles son las más exitosas. El mundo exterior es tan dinámico que solo se pueden hacer predicciones limitadas sobre lo que podría suceder, lo que hace que la planificación a largo plazo sea bastante tenue. El entorno externo es un objeto difícil de alcanzar para un análisis estratégico porque también está determinado por jugadores estratégicos que analizan las cosas desde sus propias perspectivas y cambian su comportamiento en consecuencia. Los conocimientos de la teoría de sistemas y la teoría estratégica indican que las observaciones recíprocas de varios analistas y su interacción hacen necesario adoptar un alto nivel de flexibilidad y que las estrategias alternas necesitan ajustarse según la situación. También suele ocurrir que los miembros reales de una organización tienen un acceso más rápido y directo a la información relevante sobre los cambios en las estrategias de sus competidores, a través de sus propios contactos externos, que lo que los expertos pueden proporcionar con sus análisis. Para que esta fuente de información se utilice de la mejor manera, el conocimiento disponible, pero generalmente implícito, dentro de la organización debe movilizarse para fluir directamente hacia la formación de un comportamiento estratégicamente determinado, no solo durante la fase de implementación de un plan predeterminado. Todo lo cual lleva al punto de que el ambiente interno de una institución es tan importante como el ambiente externo. También es igualmente complejo y se puede caracterizar a través de varios subsistemas, perspectivas y por lo general también su propia marca de lógica. Bajo tales circunstancias pueden surgir patrones que serían reconocidos retroactivamente por su lógica inherente y posiblemente servirían como planes organizacionales para el futuro. Sin embargo, no siguen el método racional lineal de planificación, basado en el análisis de expertos seguido de una implementación separada.